¿Qué onda, mija? ¿Soy yo? ¿El Cacas? ¿Eh? ¿Pos tu ex? ¿Ya no te acuerdas de mí o qué? ¡Pos tú me pusiste el Cacas! Ahí le andas diciendo a todas tus amigas que el Cacas y que el Cacas, pues se me quedó. Ahora todos me dicen así. ¡Ey, mija! ¿Por qué no me has prestado los huercos? ¡Préstamelos! ¡Que voy a tener una fiestecita por ahí, hombre! Y pues quería ahí que convivir en unión familiar, hombre. ¡Sí, pues! ¿Qué tanto son cinco meses que te debo echado supor, hombre? ¡Ándale, préstamelos! ¡Sí, hombre! ¡Sí! ¡Sí, pues ya sabes! Va a cumplir años un hijastro mío, hombre. Pues ya sabes que mi actual pareja tiene seis huercos y de diferente padre. Y pues quería... quería festejarle. Pues ya sabes que esos papás son muy desobligados y pues... Pues uno como quiera, mija. Pues tú me entiendes, hombre. Tú sabes que yo soy acá hogareño, hogareño. Tú sabes, mija. ¿Qué onda, mija? ¡Préstame los huercos! ¡Ándale! Si haga más grande el montón ahí, hombre. Va a ser algo leve. Una carita azada ahí con unos brincolines y es todo. ¿Qué onda? Ya, ya, mija. Ya, al rato que me vaya bien, pues... Este, nos emparejamos, hombre, con el chavo supor. ¿Cómo la ves? ¡Ándale, mija! Por cierto, este, te miras muy bien con el tamitá que te hiciste. ¿O qué fue? ¿El hipo? Oye, anda recio. Andas en todos los clubes. Ya te miré. Que subes fotos y toda la cosa. Oye, pareces muchona. Oye, ándale, mija. Préstame los huercos. No seas así. Ándale. ¿Eh? Préstamelos. Ah, te dije que después nos emparejamos con el chavo supor, hombre. Te pasé una ferecita, hombre. Ándale, mija. Ándale. Préstamelo. Mira, ya te vi que andas con dos vatos, ¿eh? Allá, la otra vez te miré en el baile que andabas con un vato y luego te miré con un viejón acá en la banda. Ahí andaba con mi actual pareja. Nosotros nos vamos a pistear en mi vieja. Somos bien pisteadores. Y lo pasé. Oye, mija. Ándale. Si no, rajo. Y yo conozco al vato. Al colegio que trae. Yo lo conozco. Y al otro estrailero. El otro que te regala rosas. Que lo llevas a la banda. Ese estrailero, ¿eh? Es mi colega. Les voy a decir. Si no me presto el huercos, voy a rajar. Ándale, ándale. Bueno, ahí paso por ellos el sábado. El sábado paso por ellos. Órale, mija. Está bueno, este. Pues ahí estamos. Como quiera, mija. Nadie te va a hacer roncar el sapo como yo cuando agarra aire. Ah, ¿por qué? ¿Por qué me dice así? ¿Me dijo mierda? No, no, no. No, no, no.